bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en san miguel es una casa completamente remodelada con finos acabados situada en zona de alta plusvalía a pocos metros de la avenida rusbel la casa es de dos plantas distribuida así primera planta sala comedor y cocina equipada con panty baño social área de oficios baño completo patio con terraza techada y jardín mediano cochera amplia para vehículo grande y posibilidad de otro estacionamiento afuera de la cochera segunda planta sala familiar tres habitaciones amplias un baño completo en segunda planta todos los ambientes de la casa son muy amplios y está lista para habitar cuenta con aires acondicionados y ventiladores de techo en cada habitación y en áreas comunes el precio de venta es de 130 mil dólares para más información al 78 41 95 72 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos